Bueno, hoy en la sesión ratificamos el acuerdo de consenso fiscal 2019 que suscribieron los gobiernos provinciales con el Poder Ejecutivo Nacional a través del cual se suspende la reducción progresiva de las alícuotas de ingresos brutos pero pese a esto la provincia ha decidido y la legislatura recientemente ha aprobado mantener desgrabaciones en las actividades primarias, la fruticultura, la forestal, la apicultura, la pesca y todas las actividades primarias con el objetivo de impulsar las economías regionales resguardarlas, darle mayor competitividad, asegurar también que puedan disminuir el precio interno que puedan tener un mejor precio exportable, es un esfuerzo fiscal importante que realiza la provincia para mantener estos beneficios pero han sido aprobados porque es en pos de los productores primarios como también de todas aquellas actividades vinculadas a estos servicios primarios ¿Esto va a llevar un alivio para la situación actual de la gente que produce en Río Negro? Sí, sin lugar a dudas, hay actividades agroindustriales que hubiesen quedado grabadas al 1,5% y ahora quedaron grabadas al 1%, la provincia además mantiene los niveles altos de bonificaciones del 30% para las pequeñas y medianas empresas, que hace que aquellas que estén grabadas alguna alícuota mayor que supere el 4 o llegue al 5% quede con una tasa efectiva de grababilidad del 3,5% así que sí, entendemos que va a ser un impulso y una ayuda a las economías regionales y también al resto de las actividades económicas Muchas gracias Muchas gracias